¡Suscríbete al canal! Me refiero a nada más y nada menos que la NASA Fui a hablar con dos científicos de la NASA Del AIMS Research Center Un peruano y un español Que actualmente están en California Pero visitan mucho Chile ¿Por qué? Porque Chile tiene dos de los cuatro lugares favoritos de la NASA Para replicar Marte en la Tierra Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están tratando de, básicamente, en Chile Y obviamente en la NASA en California Ver las formas de buscar vida en Marte Y hacerla llevar Claro, y llevar una misión humana a Marte Súper interesante Felicitaciones, Christopher, por lograr traer esta nota para el programa Vamos a la nota, lo comentamos un poquito a la vuelta Y seguimos con más Oh My Geek Hola, soy Christopher Williams para Oh My Geek Y hoy me encuentro en el Centro de Investigación AIMS de la NASA Porque voy a conversar con los científicos más capos Que están trabajando aquí en Tierra Específicamente en Antártica y en el desierto de Atacama Para descubrir cómo buscar vida en Marte Mi nombre es Alfonso Dávila Y soy un investigador en el Instituto SETI Y también en el Centro de NASA AIMS en California En el Centro, en el Instituto SETI y en el Centro de la NASA Mi grupo está particularmente interesado en la búsqueda de vida en Marte Y la posibilidad en general de la vida en Marte Y en establecer las mejores estrategias para buscar vida en Marte Yo personalmente trabajo en ambientes en la Tierra Que son considerados ambientes extremos También son considerados ambientes análogos a Marte Como por ejemplo los valles secos de la Antártida O el desierto de Atacama y Chile En mis estudios en particular Están demostrando que los límites de la vida en la Tierra Son mucho más amplios de lo que pensábamos Especialmente en lo que se refiere a la supervivencia en ambientes extremadamente secos En ese sentido el desierto de Atacama en Chile Ha supuesto una sorpresa para nosotros Durante décadas los investigadores han buscado vida en los suelos del desierto de Atacama Y ha sido extremadamente complicado por las condiciones de extrema aridez Entonces durante décadas ese ha sido el paradigma en el desierto de Atacama Se consideraba el límite seco para la vida en la Tierra Sin embargo hace cinco años Unos colaboradores Encontraron grandes acumulaciones de microorganismos En depósitos de alitas En los salarios de Atacama En un principio Se pensó que esos organismos podían ser Podían haber habitado Los depósitos de sales en el pasado Cuando había agua en la superficie Y ahora lo único que vemos son restos de esas colonias Sin embargo ahora sabemos que no es así Sabemos que esos microorganismos viven en el interior de la sal Porque la sal les proporciona lo que es más importante Y lo que falta en el desierto de Atacama Que es el agua líquida Entonces lo que hemos aprendido en el desierto de Atacama Es que cuando un ambiente se vuelve más y más árido Seguramente lo que pasa es que los organismos se mueven fuera del suelo Abandonan el suelo y colonizan el interior de ese tipo de sales Donde todavía tienen acceso a agua líquida Eso tiene implicaciones muy importantes Para nuestro entendimiento de la vida en la Tierra Pero también para la búsqueda de vida en Marte Porque nos está indicando Que si mandamos sondas a Marte para buscar vida Seguramente deberíamos buscarla en depósitos de sal En lugar de buscarla en los suelos Por lo tanto Basado en lo que vemos Hemos aprendido en el desierto de Atacama Que el interior de esas sales Albergan vida Y posibilitan la vida en ambientes extremos Esos depósitos de sales que vemos en Marte Serían un candidato principal Para la búsqueda de vida en misiones en el futuro Yo soy Julio Valdivia Bueno, ahorita soy postdoc Es como un programa de investigación postdoctoral Aquí en NASA Ames Estoy trabajando con el Dr. Chris McKay En el grupo del Dr. Chris Básicamente se estudia lo que son los análogos a Marte Pero a la par también trabajo en cuestiones De algo que en un momento parece muy separado Pero ahora estoy tratando de juntar estos dos grandes campos El otro campo es que yo trabajo en cáncer Vimos que las células sometidas a microgravedad Como ocurre en la Estación Espacial Internacional Estas células cambian su señalización Cambian una serie de características dentro de ellas Que se ha observado que las células cancerosas Pueden detener su crecimiento bajo estas condiciones Hay un experimento que los chinos envían En una pequeña estancia de dos semanas Y un satélite, ya no me acuerdo el número Es un número de satélite Pero su experimento consistía en lo siguiente Esta línea que envían Normalmente en la Tierra es usada para experimentos Para observar la agresividad con que un tumor Se expande dentro O hace metástasis Es el nombre técnico Dentro de un animalito En este caso, unos ratones especiales Entonces se inyectaban estas células acá en la Tierra Y diseminan rápidamente Entonces esta línea celular se divide en dos En un cultivo Este se envía al espacio y regresa Esta no Crecen igual Se observan protegidas, obviamente Y ya regresan Y se inyectan otra vez Para ver esta diseminación Lo más interesante fue Que los ratones Inyectados por las células cancerosas Que venían del espacio No tuvieron ningún cambio Es de más Las células entraban en apoptosis Que es una muerte celular programada Entonces eso fue una cuestión muy interesante ¿No? Para decir Uy, este algo Esta micro gravedad o esta fuerza Está deteniendo el crecimiento Entonces eso ¿Qué significaría? Significaría Bueno, entonces vamos a enviar A las personas con cárcel al espacio Para que se curen No Probablemente esa no sea la solución En ese momento Pero la solución Yo creo que es El espacio Nos está enseñando La microadena Nos está enseñando Cuáles son esos genes responsables Que tienen que ver Con la invasividad Probablemente O con el crecimiento Bueno, eso es Una pequeña pizca De la información Que me entregaron hoy día Vamos a entregar Más adelante Una versión más alargada Con todos los detalles Por ahora yo me despido Y nos veremos En otra oportunidad Y en otro destino En Around the World ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!